con el tema del día de hoy, que es precisamente evaluación de desempeño. Entonces vamos a iniciar con ello. Vamos a ver aquí. Ya, ahora sí. Bien, entonces, este es el temario del curso, lo que hemos trabajado hasta el momento. Ya saben que el curso se divide en seis partes. La primera es introducción a la gestión de personas, ciertos conceptos. La segunda es contratación, reclutamiento y selección. Tercero, formación y desarrollo. Es decir, traemos al personal, a la gente, el mejor talento que podamos tener disponible en el mercado y que nosotros, evidentemente, podamos pagar o podemos reclutar. Luego, formar, desarrollar, poner a disposición las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse y optimizar de la mejor forma su desempeño, su labor en la organización o dentro de sus áreas. Y el día de hoy, una vez que ya los hemos traído, hemos formado, hemos desarrollado, lo que toca hacer es evaluar. Evaluación de desempeño en función, evidentemente, a sus objetivos, ya sea objetivos individuales o también en base a competencias. Vamos a ver una parte del tema de competencias. Ya vimos el tema de competencias, ¿no es cierto?, en reclutamiento y selección, así que se nos va a ser sencillo tocar ese tema. Para la siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a tocar el tema de planificación de carrera y sucesión. Está muy ligada con el tema de reclutamiento interno, pero sí tenemos algunos conceptos de... Vamos a tomar unos conceptos de formación y desarrollo, ¿de acuerdo? Porque principalmente para hacer sucesión, para hacer plan de carrera, evidentemente la formación y desarrollo es fundamental para que los trabajadores logren los objetivos que nosotros planteamos o que les planteamos y que se planteen a sí mismos. Y por último, la última clase, bueno, hasta aquí será el examen. Hasta aquí será el examen de certificación, ¿no? Es importante también el tema de certificado para que puedan tramitarlo. Y la sexta clase es el tema de legislación laboral y beneficios laborales o para los beneficios sociales, enfocados también en temas de negociación colectiva, o negociación general, negociación colectiva, legislación laboral peruana. Vamos a ver los principios de legislación laboral en general, no solamente para legislación laboral peruana, sino en general. Y finalmente vamos a ver un poco de planillas, ¿no? Cómo leer una boleta, de dónde sale cada concepto, qué es lo importante para poder evaluar algún reclamo, pero algunas muchas veces vienen los trabajadores para que podamos aclararle algunas dudas, entonces es importante nosotros también saber leer la boleta. Entonces también lo vamos a poner ahí. Y en esta cuarta clase lo que vamos a ver es evaluación de desempeño. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Cuatro partes. La primera parte, importancia, ¿no es cierto? La importancia de la evaluación del desempeño. La segunda parte, establecer los objetivos, ¿de acuerdo? Porque yo para evaluar cierto desempeño voy a tener que primero darle los objetivos, darle cuáles son sus metas o cuáles son sus indicadores con el cual yo voy a evaluar su desempeño, ¿no es cierto? Entonces, la secuencia lógica. Voy a darles o establecer los objetivos. En la parte tres vamos a entrar a las etapas propiamente de la evaluación del desempeño y en la parte cuatro vamos a ver el procesamiento de los resultados. Principalmente algunos criterios de calibración de resultados, porque finalmente los resultados van a ser en base a la realidad o lo más ajustado a la realidad posible. Pero lo que tenemos que hacer es precisamente calibrar los resultados con algunos criterios que les voy a dar en esta clase. Ya sabemos que estamos en el modelo de gestión de recursos humanos que vemos presente en pantalla. Dentro de, ya vimos, gestión de talento, ¿no es cierto? Vimos reclutamiento y selección, acá check. Vimos capacitación y desarrollo, check. Ya vimos los modelos, vimos la secuencia lógica, cuáles son los pasos. Para reclutamiento y selección teníamos unos modelos específicos, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos a trasladar hacia esta función o esta especialidad que es la gestión del desempeño, que es precisamente la evaluación. Es decir, no solamente quedarnos en la evaluación, ¿no es cierto? Ir desde la evaluación, el establecimiento de objetivos, hasta finalmente el feedback y el reporte de resultados. Vamos a ver, evidentemente no vamos a poder llegar a todos los temas, pero al menos luego de esta clase mi finalidad o el objetivo es que ustedes logren comprender bien los conceptos, la secuencia lógica que sigue la evaluación del desempeño y que ustedes puedan ir a sus organizaciones y poder seguir junto al especialista este procedimiento. Recordemos también las prioridades en recursos humanos, ya saben, esto siempre se los muestro a todas las clases y estamos ahorita en precisamente la evaluación. Punto 4. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, nos preocupamos por la eficiencia operacional, nos preocupamos por la rentabilidad y la productividad. O sea, nosotros no evaluamos el desempeño para fastidiar, para molestar o para incomodar a los trabajadores, todo lo contrario, sino para poder establecer buenas políticas de sucesión, de promociones, políticas salariales. De la evaluación del desempeño salen, de acá, de la evaluación del desempeño sale información que voy a utilizar en compensación, que voy a utilizar en talento, en sucesiones, en capacitaciones, en fin, y todo esto, evidentemente, para lograr resultados. Es decir, la gestión del desempeño es una fuente de información importante para tomar decisiones. Y recuerden el Ninebox, no sé si lo vimos en las dos últimas clases, una parte era el potencial, que no lo vamos a ver en este curso, pero la otra parte, el EGI, es el desempeño. Y de la evaluación del desempeño, es decir, de los resultados que tú puedas darle a tus colaboradores, va a depender mucho, sus, bueno, evidentemente, sus remuneraciones, si hay bono por desempeño o productividad, también va a influir ahí, va a depender también los bonos o los que conocemos como bonos de desempeño, de bonos de producción, la estructura salarial, el reclutamiento interno, va a depender muchas cosas o muchas decisiones, vamos a tomar en cuenta lo que es el desempeño. Entonces, es una práctica o son resultados que hay que tener muchísimo cuidado, bastante ética, y sobre todo ser muy minuciosos y muy detallistas, ¿no? Y, evidentemente, bastante claro, tener bastante claridad en los conceptos para yo poder evaluar el desempeño de un trabajador. Y, evidentemente, para yo evaluar el desempeño de un trabajador, lo primero que tengo que hacer es, aunque parezca obvio, muchas veces no lo consideran, lo primero que tengo que conocer o lo primero que tengo que saber es precisamente conocer el negocio de mi organización. Yo no puedo evaluar cuál ha sido el rendimiento de un ingeniero de operaciones si es que yo no conozco de qué van mis operaciones. Entonces, yo como asistente o como recursos humanos, como business partner, tengo que conocer a profundidad mis operaciones. No seré el especialista. Evidentemente, yo no voy a coger y a manipular las herramientas, los equipos o las máquinas, o no voy a generar la producción. Pero sí tengo que conocer a profundidad cuáles son las operaciones para yo poder guiar la evaluación del desempeño. En algunas organizaciones, es gestión humana o recursos humanos el departamento quien hace la totalidad de las evaluaciones. Puede pasar. Pero, por lo general, quien hace la evaluación es el especialista o el jefe inmediato. ¿De acuerdo? No es recursos humanos. Recursos humanos guía la evaluación, provee las herramientas, hace las capacitaciones para el uso de estas herramientas o de estos criterios de evaluación, pero no ejecuta directamente la evaluación, no pone la nota. Salvo en la calibración, que lo que hace es, en realidad, regular las notas. Y esto lo vamos a ver en esta clase. ¿De acuerdo? Y esto, ¿no? Recuerden siempre. Siempre preocupados por la eficiencia profesional. Si evaluamos, es por un objetivo. En este caso, por ejemplo, puede ser alguna promoción que querramos hacer, algunos cambios en la política salarial, algún motivo tenemos que tener o tenemos para poder, finalmente, hacer la evaluación del desempeño. Pero siempre preocupándonos por la eficiencia operacional. Siempre preocupándonos por la rentabilidad. Siempre preocupándonos por el desarrollo organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esos conceptos claros, vamos ya a la primera parte del tema. Antes de empezar, déjame ver si está activo el chat. Me parece que sí. No está activo. Lo voy a activar por unos segundos o unos minutos. Lamentablemente, ahí sí hay interrupciones de personas que fueron alejadas del curso y si tenemos que hacer estos controles. Pero, bueno, ni modo. He abierto el chat ahorita para que ustedes puedan comentarme, ¿no? Si es que, de repente, en algún momento han pasado por una evaluación del desempeño. ¿Cuáles han sido sus experiencias en una evaluación del desempeño? Ya sé que ustedes hayan sido evaluados o que hayan sido los evaluadores. En cualquiera de los dos casos. ¿Cuáles han sido sus experiencias en la evaluación del desempeño? Quiero conocer sus experiencias previas. ¿Con qué conceptos, con qué sesgos venimos a esta clase respecto a temas de evaluación? Coméntenme en el chat. Ya habilité el chat para que puedan escribir. Gracias. Gracias. Mientras van comentándome, mientras van escribiendo, les voy comentando, ¿no? Este gráfico que ya vimos en la clase pasada. Aquí habíamos puesto un tema de capacitación. Pero ya, quitando este tema, el Ninebox, el famoso Ninebox, en donde tenemos tres niveles de potencial y tres niveles de desempeño. Lo que vamos a ver en esta clase es precisamente estos niveles, ¿no? El eje X, bajo desempeño, medio desempeño y alto desempeño. ¿De acuerdo? Este eje es el que vamos a ver el día de hoy. Tema de desempeño. Que puedo calificarlo como bajo, medio, alto. ¿Quién va a determinar cuáles son, qué nota vamos a tomar? Precisamente son los evaluadores, que pueden ser el área especialista o podemos ser nosotros. Pero, finalmente, yo puedo, por ejemplo, evaluar del 0 al 5, por ejemplo, 0, 1, 2, hasta 5, que sea el mejor. O de 0 a 100, o de 80 a 120, o de 0 a 500. He visto varios, depende de la organización, depende de la empresa, establece su numeración o sus notas. Como les digo, por ejemplo, en una organización veía lo que era meta 500. Y en principio no entendíamos muy bien lo que era, o el personal no entendía muy bien lo que era meta 500. Que para esta empresa, 500 era el tope del alto desempeño. 300 era bajo y 400 era medio, ¿no? He estado en otra organización en donde era la meta 100. Es decir, 100 era un desempeño medio correcto, 120 era alto y 80 era considerado bajo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo pueden considerar de 0 a 5, de 0 a 10, de 80 a 120, de 300 a 500. Da igual cómo lo considere, ¿de acuerdo? Pero suelen ser, porque esos números medio extraños suelen ser múltiplos de 6. Y vamos a ver por qué. Precisamente tiene que ver con la ley del punto medio, ¿no? O el límite central. Y eso lo vamos a ver al final, ¿de acuerdo? Entonces, este 9box, que en realidad ya no es a quién debo capacitar, sino... Vamos a llamarlo solamente 9box. ¿Ya? El 9box. Y este 9box nos sirve para tomar decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una promoción interna, tengo un puesto que yo tengo que cubrir, finalmente yo tengo, por ejemplo, personas que están en potencial alto o medio, personas que están en potencial bajo desempeño o medio, o medio y alto. Entonces, ¿a quién yo voy a preferir, sobre todo, para poder hacer la promoción? Evidentemente, a mi empleado superestrello, ¿no es cierto? A mi empleado en desarrollo o que se extraña en su área, ¿no es cierto? O un empleado clave. Quizás por eso que acá está considerado como potenciales supervisores. Porque a la hora que yo voy a hacer promociones, a la hora que yo voy a hacer, voy a ascender a alguien o voy a hacer reparto de bonos, por ejemplo, siempre voy a ver primero a este cuadrante, ¿no es cierto? A los potenciales supervisores. Si yo voy a hacer promociones. Si yo voy a hacer, por ejemplo, reparto de bonos, de temas técnicos, voy a repartir beneficios laborales por, más que todo por producción o ligados a la productividad, yo voy a ver a mis especialistas, porque son los que están principalmente ligados al tema del desempeño, de productividad, de eficiencia. Esta herramienta precisamente nos sirve para tomar decisiones. Entonces, finalmente, el resultado del desempeño, por ejemplo, mi desempeño del 2023, va a impactar en las decisiones que se tomen sobre mí, o que la empresa tobre sobre mí, el 2024, 25, 26 y en adelante. El resultado de la evaluación del desempeño es sobre una actividad o un rendimiento pasado, pero son decisiones que yo voy a tomar en el presente y hacia el futuro. Mi resultado, finalmente, desempeño del 2023, me va a ser recordado en el 24 y en el 25, porque, por ejemplo, en el 2026, cuando se abre una promoción de jefatura, puesto de jefatura, van a ver mi evolución del desempeño en el 22, 23, 24, 25 y todos los años en que yo estoy en la organización. Entonces, los resultados de la evaluación del desempeño son muy importantes para la vida y, finalmente, el desarrollo profesional de los trabajadores. Por eso, nosotros, como recursos humanos, tenemos que ser conscientes de esta actividad, de lo delicado que puede ser esta actividad en el desarrollo profesional de cada trabajador. Con eso en mente, con esto en conciencia, tenemos que pasar a hacer la evaluación del desempeño. Bueno, concepto primero, ¿no? Antes de empezar. Conceptos. Evaluación del desempeño. Medio que permite localizar problemas de supervisión de personal, integración del empleado a la organización, desacuerdo, desaprovechamiento de empleados con potencial, ¿no? Es un medio, finalmente, es una herramienta. No olvidemos que la evaluación de desempeño no es el fin en sí, no es un fin en sí, es una herramienta, ¿de acuerdo? Es una herramienta que nos permite localizar. Uno, problema de supervisión de personal, ¿no es cierto? Si es que, de repente, una persona ha tenido buen desempeño, 23, 24, 25 y el 26 ha generado un mal o bajo desempeño, puede ser por algo, ¿no es cierto? Si yo siempre, por ejemplo, estoy aquí, en estos dos cuadrantes, entre 1 y 3 o 1 y 2, si un año, por ejemplo, bajo a uno de estos cuadrantes, entonces yo como analista, como asistente de recursos humanos, tengo que verificar qué es lo que está pasando. Es un problema de supervisión, ¿de acuerdo? De repente lo cambió hace poco y el nuevo jefe lo está evaluando mal, o es un problema de que el empleado no se ha integrado en la nueva estructura organizacional, es decir, antes estaba bien, pero ahora no, o de repente es una persona de alto potencial, ¿no es cierto? Es una persona de medio, alto potencial, pero su desempeño es bajo, ¿de acuerdo? Desempeño es bajo, es un enigma. Entonces, de repente, no se está adecuando a la organización, no se ha integrado completamente a la organización, a sus valores, a su actividad. ¿Cierto? Desacuerdos o desaprovechamiento del empleado. De repente tengo, como les comento, a empleados con muy alto potencial o medio potencial, pero que sin embargo no estoy aprovechándolo porque están haciendo de repente actividades para las cuales no he estudiado, actividades para las cuales no está completamente capacitado, de repente es un tema de capacitación, ¿cierto? Este tipo de problemas, este tipo de situaciones nos permite precisamente evaluar o identificar las evaluaciones de desempeño. Luego, proceso es un proceso, bueno, esta es definición de Chave Nato, no más actual de Dolan, proceso estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados. ¿Qué considera Dolan? Que la evaluación de desempeño, además de no ser un fin en sí, sino ser una herramienta, también nos permite influenciar los comportamientos, es decir, alterar los comportamientos de los trabajadores. Y no solamente nos permite, puede ocasionar un problema si no lo hacemos bien. Si yo le doy una mala evaluación al trabajador, es decir, el trabajador recibe su evaluación y ve que su desempeño ha sido bajo, medio, pobre, entonces ese trabajador va a asumir ese rol, ese papel de trabajador regular o mediocre y sus resultados van a ser en función a esto. Es decir, no solamente vamos a tener que darle los resultados a los trabajadores, sino también acompañarlo con una retroalimentación y ligarlo a su línea de carrera, que lo vamos a ver en la siguiente clase, para que ellos puedan trabajar sobre ello. No solamente recibir resultados y su gestionarme o ponerme en el rol de trabajador, o ponerme en el rol de trabajador de potencial bajo o de desempeño bajo, sino que hacer algo con ese, con este resultado, ¿no es cierto? Habrá trabajadores que les importará poco tener un resultado o desempeño bajo o mediocre, también es cierto, y no hay mucho que hacer por ahí, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que identificar que el clima no se altere por una mala evaluación del desempeño, y por otro lado, que no se altere por evaluaciones o notas que hayan sido muy altas. Entonces, la evaluación del desempeño efectivamente altera los comportamientos de los trabajadores cuando son entregados. En el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si se podrá mejorar su rendimiento futuro, ¿de acuerdo? Eso es un tema de predicción. Si nosotros vamos a establecer en su línea de carrera, en su hoja de vida, ciertas capacitaciones para ello poder aumentar o mejorar su productividad, bien, ¿de acuerdo? En buena hora, su rendimiento futuro será de forma productiva. Entonces, la evaluación de desempeño me va a permitir a mí, como empleador, identificar buenos y malos elementos, y a los trabajadores les tiene que permitir evaluar o medir su rendimiento, ¿de acuerdo? No es una herramienta para estigmatizar y tampoco es una herramienta para que nosotros podamos sobrevalorar trabajadores que de repente su desempeño no es tan alto. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado, hay que tener mucha muñeca respecto a cómo damos los feedbacks, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es la gestión del desempeño? Si la evaluación de desempeño es la herramienta, ¿qué es la gestión del desempeño? Es una forma, es una gestión en que se dirige y gestiona al personal con el fin de alcanzar las metas que persigue la organización. Y como siempre les comento, este es un medio, esta es una herramienta y no perdamos de vista, Gil lo decía en 2007, no perdamos de vista el objetivo final como departamento, como área que tiene recursos humanos, que es acompañar, mejorar o lograr las metas de la organización, ¿de acuerdo? No necesariamente de los trabajadores, sino de la organización. Al mismo tiempo que se mejore el desempeño, la evaluación del mismo, o más que al mismo tiempo yo diría que a través, ¿no? Mi modo, esta es la cita. Y las derivaciones que estos procesos tienen sobre la formación y reconocimiento de las personas. ¿De acuerdo? Esta es la gestión del desempeño. La evaluación del desempeño es una herramienta, la gestión del desempeño es básicamente eso, ¿no? El arte de poder organizar, gestionar estas redes, como siempre les comentaba, ¿no? Esas redes complejas de personas, de interacciones, para yo poder mejorar y optimizar el rendimiento y el desempeño de la empresa. Importancia. ¿Por qué es importante medir o gestionar el desempeño? Me permite medir efectivamente la evaluación de los resultados organizacionales. Es decir, ¿en qué medida los resultados buenos o malos de la organización están ligados al desempeño individual? Si yo he tenido un alto grado, un alto índice de mejora de la organización en ventas o en finanzas, por ejemplo, ¿en qué medida eso es medible o esto está relacionado al desempeño individual de los trabajadores? Y no ha sido por simplemente factores externos. Si es que de repente tuve una explosión en ventas en determinados meses, ¿en qué medida eso fue por factores externos, por factores exógenos? ¿En qué medida eso fue logro, eso fue desempeño, eso fue puedo atribuir ese logro a mis trabajadores? ¿De acuerdo? Nos permite medir los resultados organizacionales. Y por ejemplo, y pasa esto en algún momento, de hecho pasa todo el tiempo, que nosotros, por ejemplo, establecemos una meta 100, digamos, ¿no? Que las ventas sean 100 unidades, digamos, sí. Pasa algo, ¿de acuerdo? Pasa algo, pasa un tema externo. Por ejemplo, si en pandemia, ¿ya? Pongámosle así. Mi meta de los vendedores es vender 100 mascarillas. Pasó pandemia. Y esos 100 mascarillas ya no fueron 100, evidentemente fueron 1.000 mascarillas. Entonces, eso evidentemente es un tema contextual, es un tema externo, ¿de acuerdo? No es logro, no es esfuerzo de los trabajadores que trabajan en la fábrica de mascarillas, ¿de acuerdo? Evidentemente esto ha sido por un tema externo, una pandemia que pasó, ¿no es cierto? Y esto pasó por todos lados. De repente soy una empresa de plásticos y de un momento a otro, pues, mis, este, los pedidos, pues, para hacer barreras de plástico, temas de plástico, trabajar el plástico, se incrementaron en 1.000 por ciento y por un tema externo. Entonces llega la evaluación del desempeño de fin de año y evidentemente los trabajadores dirán, mira, mi meta era 100, pero vendí 2.000. Entonces me corresponde mi bono de desempeño, me corresponde mi alto desempeño, ¿no? Entonces nosotros como organización, y esto ya es política de la empresa, tendrá que decir o definir si efectivamente le va a otorgar ese bono, le va a otorgar esas, ese resultado, o va a calibrar el 100 que inicialmente estaba presupuestado, presupuestado o lo va a calibrar a, no sé, pues, a un 1.000 o a un 800 que refleja más la realidad del contexto, ¿de acuerdo? Es una actualización, es una calibración del objetivo. ¿Cómo y en qué medida vamos a hacer eso? También lo vamos a aprender, ¿de acuerdo? Hay un tema de calibración. Entonces nos permite medir los resultados organizacionales y ligarlos, relacionarlos al desempeño individual. El alineamiento, el alineamiento estratégico de la misión y objetivo del negocio con los resultados de los empleados, ¿no? Alinear los resultados estratégicos, los resultados de la misión, los objetivos organizacionales, a los resultados individuales. Y finalmente nos permite establecer decisiones de gestión y desarrollo humano. Es una herramienta potente para tomar medidas de capacitación, remuneraciones, promociones, o desvincular a alguien de repente, ¿no? Si es que conocemos a alguien que ha estado continuamente teniendo malos desempeños, en el momento que yo pueda o tenga o deba desvincular a alguien, será pues la primera persona mapeada para hacerlo, ¿no? También el tema de despido por bajo rendimiento, existe, es legal de hecho, y eso lo podemos ver ya en la sexta clase cuando veamos legislación laboral, o en qué casos podríamos despedir a alguien por bajo rendimiento. No siempre se puede. Muy bien, entonces, hasta ahí la primera parte, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o alguna consulta? Bien, todo bien, entonces. Muy bien, continuamos entonces con la parte 3. 3 del día del curso, de la sesión del día de hoy, que es precisamente el alineamiento, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es establecer los objetivos, ¿de acuerdo? Ya vimos la importancia del tema de la evaluación de desempeño, y ahora vamos a lo que es gestión del desempeño, que son dos partes principalmente, establecer los objetivos y hacer la evaluación, ¿ya? Digamos, la parte dura del procedimiento. Si vamos a ver el procedimiento en general, son cuatro partes o cuatro etapas que lo vamos a ver más adelante, y una de estas etapas precisamente es establecer los objetivos, y después lo vamos a ordenar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo establecemos los objetivos individuales, de acuerdo? ¿Cómo establecemos los objetivos individuales de los trabajadores? Los objetivos no son como se me ocurre, o se le ocurre al trabajador. No son como se me ocurre, o se me ocurre al trabajador, o se le ocurre al jefe. Hay que saber de dónde salen los números, hay que saber de dónde salen los objetivos, ¿de acuerdo? Y esto precisamente está relacionado con el alineamiento de objetivos que vienen, desde el plan estratégico hasta el CMI, cuadro de mando integral, o balances por cada, como quieran que lo llame, menos. ¿Quién es el especialista? ¿Quién es el especialista en las organizaciones para establecer estos objetivos? Es precisamente el encargado, el especialista en control de gestión, tiene diferentes nombres, ¿sabes? Algunos le llaman control de gestión, otros le llaman mejora continua, otros le llaman business intelligence. Otros le llaman business intelligence, tiene varios nombres, ¿de acuerdo? De acuerdo a cada organización, de acuerdo a cada empresa. Bien, entonces, esto que viene del plan estratégico, que es del análisis interno, del análisis externo, viene hacia una declaración de misión y visión de valores. Como les comento, no se preocupen, tranquilos, si es que esta parte es un poco gaseosa, porque como les comento, esto, quien hace esta evaluación, es el especialista en business intelligence, en control de gestión, en control de indicadores. ¿Qué es lo que hace este analista, o qué es lo que hace esta persona especialista? Primero, analiza internamente a la empresa, ¿no es cierto? El famoso FODA, por ejemplo, el factor de fortalezas, oportunidades de violencia y amenazas, ¿recuerdan? No sé si en el mundo lo han escuchado. Hace el análisis interno de la organización. ¿Cómo yo estoy como organización? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis ventajas estratégicas? ¿Cómo yo compito en el mercado? ¿De acuerdo? En fin, son varios análisis que hace. Luego el análisis externo, por ejemplo, el PESTEL, ¿recuerdan el PESTEL? Político, económico, social, tecnológico y legal, y ecológico también uno le pone. ¿Cómo está el mercado? Si yo soy, por ejemplo, una empresa minera, ¿cómo está el mercado de metales? ¿Cuál es el precio? ¿Es una empresa petrolera? ¿Cuál es el precio futuro del petróleo? ¿Cuáles son empresas o precios futuros de la gasolina? En fin, hacen todo el análisis externo que sea necesario. En mi envase, estos dos análisis interno y externo de la organización generan la misión, la visión y los valores, y esto define la estrategia y los objetivos estratégicos. A esto se le denomina el plan estratégico de la organización. A esto se le denomina el plan estratégico de la organización. Luego de eso viene o decanta en el famoso, en el conocido, en el que todos conocemos como el balance scorecard o cuadro de moda integral. ¿De acuerdo? Entonces, todos los objetivos o toda la estrategia y los objetivos estratégicos van y decantan en la creación del cuadro de moda integral o del mapa estratégico. ¿De acuerdo? Acá, como bien dice, la definición de indicadores y crean el cuadro de moda integral. Ahora, nos enfocamos en este rectángulo, en el cuadro de moda integral. ¿Qué tiene o qué perspectivas tiene el balance scorecard o cuadro de moda integral? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Le decían antes, en hace muchos años, balance scorecard porque se trabajaba mucho con papelitos, con tarjetas, en realidad, ¿no? Porque se llama balance scorecard. Pero bueno, es eso. Es el cuadro de moda integral que, como su nombre lo dice, integra todos los indicadores, todos los objetivos de la organización. Para ver cómo se relaciona precisamente el indicador o el objetivo de cada persona o de cada trabajador hasta arriba, ¿no? Hasta el indicador financiero general. Tiene cuatro perspectivas. El financiero, que es el éxito, los objetivos financieros. Precisamente, quien interesa o quien establece o quien pone los objetivos financieros no somos los trabajadores, sino son los inversionistas, los accionistas o el gerente general, como sea que esté estructurado la empresa. Entonces, luego de eso tenemos el proceso interno del negocio, ¿de acuerdo? Que es cómo satisfacemos nosotros a los clientes en la medida de que los procesos nosotros, desde la perspectiva de los procesos, ¿de acuerdo? Luego, cómo satisfacemos la perspectiva del cliente, es decir, cómo logramos nuestros objetivos de acuerdo a las expectativas que tienen los clientes, ya sean clientes otras empresas o sean clientes finales. Entonces, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus expectativas, cómo nosotros cubrimos sus necesidades, cómo cumplimos con sus requerimientos. Y, finalmente, la estrategia de aprendizaje y crecimiento, que también es interna, ¿de acuerdo? Porque para alcanzar nuestros objetivos organizacionales, evidentemente, tenemos que darle herramientas, tenemos que darle conocimiento a nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? Y la visión y la estrategia, o lo que llaman algunos en la quinta perspectiva, está, integra toda una, todas, todos estos indicadores. Ahora, ¿qué hablamos? Por ejemplo, esto lo vamos a... Lo vamos a borrar porque esto es de otro ejemplo. Y aquí sí me le pediría a ustedes que me apoyen porque esto lo hacemos en clase, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos con algún ejemplo, alguna experiencia que hayan tenido ustedes, para que también se lleven algo de acá, ¿no? Coméntenme en qué empresa, en qué industria o qué organización están ustedes. Coméntenme en el chat qué organización, qué empresa, qué, qué caso le gustaría que trabajemos el día de hoy. ¿Cada cuánto tiempo me pregunta María José, se va a comentar sobre el desempeño? Depende de la industria, María José, depende de la organización y del ciclo del negocio. Normalmente se hace cada año porque todas las, todos los resultados financieros o fiscales suelen hacerse anual, ¿no es cierto? Es decir, a fines de enero yo estoy cerrando año, a fines de febrero estoy preparando balances y marzo ya estoy publicando, bueno, si soy, si, 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 si publico o si soy una empresa abierta, es decir, cotizo en bolsa, se lo digo a todo el mundo, en marzo, abril ya estoy diciéndole a todo el mundo cuáles son mis resultados. Pero para febrero o marzo yo ya estoy cerrando mis resultados, estoy cerrando mis balances y ya podría tener primero los resultados financieros y de acuerdo a eso recanto todos los demás resultados. Por eso es que se suele hacer anual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algo que pasa mucho con bancos es que sus cierres anuales no son iguales que nuestros cierres anuales en Perú. Por ejemplo, hay bancos que son norteamericanos o son europeos y sus cierres anuales, sus balances no lo hacen en febrero o marzo como todas las demás industrias, sino que lo hacen en, por ejemplo, octubre o noviembre, que es donde en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, creo, hacen sus cierres contables. Su cierre anual es en otros meses. Entonces, en esos casos, por ejemplo, las devaluaciones del desempeño lo hacen precisamente de acuerdo a eso, de acuerdo, en diciembre, de acuerdo, en noviembre, diciembre, después del cierre de operaciones. En cambio, en empresas, por ejemplo, regulares, que hacemos nuestro cierre en 31 de diciembre, en enero estamos recién haciendo los balances y en febrero recién podríamos hacer las evaluaciones de desempeño, ya con los resultados cerrados, ¿no es cierto? Hay organizaciones que sus ciclos, por ejemplo, si soy una pesquera, si soy una empresa pesquera, yo puedo hacer mis evaluaciones de acuerdo a las vedas, es decir, empiezo la campaña de pesca, termino la campaña de pesca, después de cerrar todo el tema de ventas, producción, de todo el tema, entonces, digamos, si empiezo en julio y termino en marzo, mi evaluación de desempeño podría hacerse en abril o mayo. Empresas agrícolas que tienen producciones de dos o tres años, o sea, hay productos agrícolas que se demoran dos años en hacer, en todo el ciclo, ¿de acuerdo? Entre que empieza la cosecha hasta que logro vender la última fruta o palco, lo que sea, se demora, por ejemplo, dos años. Entonces, el ciclo de vida de ese negocio es más largo, ¿no? Ahí habría que determinar si es que lo hago mediados, si es que hago un corte o finalmente termino en el ciclo del negocio. Depende mucho del ciclo del negocio, María. Muy bien, entonces, coméntenme una organización, una empresa o algo que ustedes quieran que nosotros realicemos, un ejemplo que podamos tener o que podamos trabajar nosotros acá en clases. No me lo ponen, yo lo pongo. Y pongo el mismo que teníamos. Bien, a ver. Vamos a tomar ejemplos de acá, ¿ya? Este, por ejemplo, es un mejor card de una empresa de hoteles, ¿de acuerdo? Ejemplo, ¿no? En esta empresa hotelera, lo que determinaron ellos como mayor o como una perspectiva financiera era precisamente el crecimiento del beneficio de los accionistas. Por alguna razón, esta empresa determinó o dijo, bueno, lo que quiero este año es lograr el beneficio de los accionistas porque el año pasado, digamos, el año pasado crecimos en ventas, crecimos en utilidades, pero no llegó hacia los accionistas. En fin. ¿Y cómo van a incrementar el beneficio de los accionistas? Es a través del crecimiento de la productividad y el crecimiento de los ingresos. Dos perspectivas. Y esto cierra la perspectiva financiera, que es el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los ingresos. Es decir, soy más productivo, tengo que tener menores costos por habitación y soy más productivo en la medida de que yo genero más ingresos. Es decir, traigo más cantidad de huéspedes a mi organización, a mi hotel. Eso es como ellos lo determinaron. Dijeron, bueno, hicieron su análisis de mercado, hicieron su análisis interno y determinaron que para yo aumentar el beneficio accionario yo tengo que reducir costos y aumentar ingresos. Parece un poco sencillo y obvio, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿cómo yo? Preguntaron, ¿cómo yo aumento mi productividad? ¿Cómo yo reduzco el costo? ¿Cómo yo reduzco el costo de habitación? A través de productos y servicios. Reducir los costos o gestionar las relaciones en los costos de productos y servicios. Es decir, yo tengo que procurar hacer ventas, por ejemplo, para compras, compras de más grandes, ¿de acuerdo? De mayor volumen. Perspectiva cliente, ¿de acuerdo? Cómo yo voy a generar mayor crecimiento en los ingresos. Voy a generar, por ejemplo, desde perspectiva cliente, una excelencia en la habitación. Voy a generar mayor marca o mayor visibilidad en sitios web. Ellos dijeron, bueno, este año lo que voy a hacer es trabajar en temas de virtualidad, temas de sitios web. ¿De acuerdo? Y desde la perspectiva, por ejemplo, ya es perspectiva cliente. Desde la perspectiva procedimiento interno, dijeron, bueno, vamos a gestionar las relaciones para poder hacer ventas incorporativas. ¿De acuerdo? Yo generar ventas, ya hay un mayor volumen. Desde la perspectiva de los ingresos, dijeron, bueno, vamos a modificar las habitaciones existentes de acuerdo con mis nuevos estándares, ¿no? Y, por otro lado, las campañas de marca. Y, finalmente, la perspectiva de aprendizaje y cliente. ¿Cómo voy a lograr todo esto? O sea, ¿qué tiene que hacer cada trabajador para yo lograr todo esto? Bueno, vamos a mejorar la calidad de la habitación a través de estándares, a través de capacitaciones. Y vamos a abrir las campañas de marca a través de puntajes, o, bueno, aprender factores de puntajes altos y, bueno, aprender temas de marketing digital. ¿De acuerdo? Porque ya hablamos de aprendizaje y crecimiento. Vamos a aprender, voy a enseñar a mis trabajadores marketing digital. Un ejemplo sencillo, bastante claro. ¿De acuerdo? Solamente para que tengan en cuenta, este balance scorecard que nosotros vamos a hacer es lo que está en este cuadradito, ¿cierto? Por eso es que acá está esta perspectiva o este gráficito que dice, este balance scorecard que estamos acá es lo que sale o el resultado del planeamiento estratégico, ¿ya? Este planeamiento estratégico que lo ven aquí en celeste, ¿de acuerdo? Todo esto va a salir o todo esto va a decantar en mi estructura de indicadores. Y esta estructura de indicadores es lo que nosotros vamos a utilizar en las evaluaciones de desempeño. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta pequeña práctica, este pequeño taller. Vamos a ver si tenemos alguna idea. No. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de la... Vamos a tomar el ejemplo del hotel, ¿ya? Es un hotel, un ejemplo ficticio, pero bastante didáctico. Entonces, ¿recuerdan cuál era la perspectiva o cuál era el objetivo de esta cadena o esta empresa? Era precisamente crecimiento... Bueno, tenía dos, ¿no? Lo que era aumentar el beneficio accionario a través del crecimiento de los ingresos y esto lo hacíamos con un indicador. ¿Cómo yo voy a aumentar los ingresos? A través del aumento de ventas en un... Y aquí ya vamos estableciendo los indicadores, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner, por ejemplo, un 15%. Ya nos hemos maleado. Vamos a decir, ya, este año yo voy a determinar que el crecimiento de mi ingreso va a ser del 15%. Este es mi indicador financiero, porque ya hablamos de una perspectiva financiera. Este es mi indicador que yo voy a tomar para poder cumplir mis expectativas de negocio. ¿De acuerdo? Esta es la perspectiva financiera. Entonces, ¿yo cómo voy a cumplir esta meta de crecimiento de los ingresos? Y aquí nos vamos a la perspectiva de cliente. ¿Cómo yo logro un crecimiento en los ingresos? ¿Cómo yo logro un crecimiento en los... En las ventas? ¿De acuerdo? De la perspectiva de cliente, evidentemente, yo puedo, por ejemplo, mejorar el servicio al cliente. Yo puedo aumentar la satisfacción del cliente para yo poder mejorar mis... Aumentar la satisfacción del cliente para yo poder mejorar mi reventa o mi marketing poca boca, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué podemos poner? Mejorar el servicio al cliente. Es una... ¿Cómo estaba acá? Aquí, estamos guiándonos de aquí. Mejorar el servicio al cliente, ¿no? Ingresos. Entrevistas. Excelencia en la habitación. Acá lo ponen ya. Vamos a mejorar... Vamos a mejorar el servicio. Allí lo ponen excelencia en la habitación. Acá lo ponen el servicio al cliente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi indicador que yo voy a establecer o que va a establecer el especialista? Por ejemplo, va a ser que la satisfacción del cliente sea del 95%. Por ejemplo, yo voy a pasarle una encuesta del 1 al 5 de los trabajadores, o perdón, a los clientes. Los clientes me tienen que poner 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, para yo llegar a un 95% más, ¿no es cierto? Esta es mi perspectiva del cliente. Entonces, yo... Vamos a la perspectiva ya del proceso interno. ¿Cómo yo voy a lograr que los clientes mejoren su visión de cómo ha sido la recepción o cómo yo le he dado un mejor servicio? Por ejemplo, aquí precisamente es mejorar, por ejemplo, mejorar el ambiente o la calidad del servicio. Bien. Un indicador para establecer calidad. Bueno, indicadores de calidad hay muchísimos. Vamos a hacer uno ficticio, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, un indicador que sea... Indicador de calidad, ¿ya? Les comento, esto es... Esto es para ver de dónde salen los indicadores. Indicador de calidad del 85%, por ejemplo, ¿no? Y este indicador, pues, yo he establecido, yo he hecho mis métricas y va a evaluar calidad de atención, calidad de alimentación, limpieza, en fin, ¿no? Varias cositas, varios indicadores que al final se resumen todo en lo que es calidad del servicio. Pongámoslo así, ¿ya? Mejora la calidad del servicio. Acá no es mejora el servicio, acá es la satisfacción, ¿no? La satisfacción del cliente y acá es mejorar el servicio. Y finalmente, ¿cómo yo voy a mejorar el servicio de mi entrega de habitaciones? Desde una perspectiva ya interna, desde una perspectiva que sea ya de mis propios trabajadores, por eso se llama perspectiva de aprendizaje. Precisamente, ¿cómo yo mejoro la calidad del servicio a través de capacitaciones, ¿no es cierto? A través de evaluaciones de desempeño. Entonces, aquí vamos a poner mejorar, por ejemplo, las competencias de los colaboradores, o de los trabajadores. Vamos a ponerle de los recepcionistas, de los colaboradores en general, ¿ya? Mejorar las competencias de los colaboradores. Y quiere decir, ¿cómo yo mejoro las competencias? Es que ellos asistan, asistencia a talleres de un mínimo de 95%, por ejemplo, ¿no? A talleres de concientización, talleres de mejora continua, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los pasos que el especialista va a poder establecer para hacer un balance score card. ¿Qué dice? Yo quiero crecer en mis ingresos. ¿Cómo? Mejorando la satisfacción del cliente, ¿no? Perfectía cliente. ¿Y cómo voy a mejorar la satisfacción del cliente? A través de la mejora del servicio de calidad, por ejemplo, ¿no? Mejorar la calidad, proceso interno. ¿Y cómo yo mejoro la calidad? A través de las competencias, mejorar las competencias de los colaboradores, ya sea, por ejemplo, competencias en atención al cliente, en servicio, de repente en limpieza, en fin, muchas formas, ¿no? Estamos solamente haciendo un negocio. Esto, como les comento, va a ser el especialista, lo va a hacer, lo va a armar y se los va a entregar a ustedes. Y ustedes, como recursos humanos, lo tienen que recibir y tienen que saber leerlo. Tienen que saber ahorita. Yo he hecho uno simple para poder enseñarlo, pero le va a salir, por ejemplo, algo así, ¿no es cierto? Le va a salir una serie de indicadores y mientras más compleja es la operación, mientras más compleja es el resultado, de repente es una empresa, no con una sede, con varias sedes, no con un servicio. Ahorita solamente hemos establecido el servicio de habitación. Puede ser que tenga servicio de habitación, restaurantes, bar, tiene, además, en fin, varios servicios. Además tiene varias sedes en varios países, en varias ciudades. Entonces, esto puede ser, este árbol, ¿no? Del balance scorecard puede llegar a ser gigante, ¿de acuerdo? Y para eso, mientras más grande y mientras más amplio, de repente vas a necesitar, por ejemplo, un software especializado en control de indicadores, en control de gestión. Aquí los hay. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, responsables. ¿Quiénes hacen los indicadores organizacionales? Porque también hay un poco de temas de indicadores para ver desempeño. ¿Quiénes hacen o quiénes desarrollan la gestión de indicadores? El especialista en control de gestión, el business intelligence. También, si es que no tienen, de repente, un área especializada en control de indicadores, pueden ser, de repente, el departamento de finanzas, contabilidad. Por último, ya, si no tienes, definitivamente, ningún área especializada en temas de indicadores, el área de contabilidad tiene, claro, cuáles son los números, cuáles son los resultados financieros. Y a partir de ahí, ustedes ya pueden ir armando sus indicadores de cada colaborador de cada área. O le pueden decir, solicitar a los jefes de operaciones, armar sus indicadores de acuerdo a los resultados financieros o contables, ¿no? Entonces, si es que no tienen, definitivamente, y su empresa no ha desarrollado ningún tema de control de gestión, pueden ir, por último, al área de contabilidad, que ellos son los que tienen clarito cuáles son los números, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen los indicadores individuales? Hablamos organizacionales, ¿de acuerdo? A alto nivel. Quienes hacen los indicadores individuales son los especialistas en recursos humanos y los que van a hacer el tema de desempeño. Ahora, no significa que nosotros vamos a armar todos los indicadores individuales, pero sí tenemos que visualizarlos, verlos, aprobarlos, orientar a los jefes o a los encargados de las operaciones para que ellos puedan establecer bien sus indicadores. Porque hay veces que ellos, por estar en la operación y hacerlo rápido, establecen cualquier indicador, ¿de acuerdo? Y no solamente cualquier indicador, sino cualquier meta. Además, cada indicador tiene su meta, ¿no es cierto? Establecen cualquier meta. Aquí de repente van a poner satisfacer al cliente y yo como operaciones digo, mira, yo creo que no voy a llegar más del 80%. Entonces voy a poner mi meta es 70%, ¿no? Cumplimiento 70%. Cosa que si llego al 80% voy a tener un gran desempeño. Y por eso aquí la importancia de lo que les comenté al inicio. Tienen que conocer muy bien a profundidad sus operaciones. Si ustedes saben que normalmente la empresa llega al 80%, entonces no pongas el 80% sea la super meta, ¿no es cierto? El 80% debe ser tu 100%, es decir, el 80% debe ser tu indicador regular, tu cumplimiento. Y de repente el 95% será pues el sobresaliente y el 70% será el de bajo rendimiento, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros como Recursos Humanos tenemos que acompañar la elaboración de indicadores y por último incluso hasta aprobarlos. Porque si no, el trabajador, el de operaciones, se va a poner una meta bastante sencilla, ¿no? Bastante poco retadora para que le toque su bono de senteño, para que le toque finalmente su resultado bueno, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso también. Entonces, si bien los indicadores organizacionales lo establece, finanzas, contabilidad, gestión, quien sea, los indicadores individuales sí pasan por nuestra revisión cuanto menos, si es que no los elaboramos nosotros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Indicadores individuales sí tenemos que hacerlo nosotros porque si no al final nuestra evaluación de desempeño va a salir cualquier cosa. Y finalmente la evaluación y el feedback, ¿quién lo hace? ¿Quién es responsable? El jefe o supervisor de área, ¿no? El jefe directo. En acompañamiento evidentemente también de nosotros, no lo hacen solos. Hay que tener cuidado también como los jefes dan los resultados a los trabajadores. Muy bien, entonces, nosotros ¿cómo vamos a establecer los indicadores? Entonces, aquí ya vamos, ya estamos entrando a terreno de, ya conocemos el indicador, ya sabemos cómo se lee, ya sabemos de dónde sale cada indicador. Entonces, aquí ya vamos a ver cómo dimensionamos cada indicador. Y recuerdan esto, ¿no es cierto? A ver, respondan, ¿me recuerdan este gráfico en donde habíamos dimensionado los puestos para reclutamiento y selección? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, ya, perfecto. Entonces, este gráfico o esta herramienta de dimensionamiento de puestos nos va a ayudar también a dimensionar los objetivos. Porque no es lo mismo que yo evalúe a un gerente general o a un gerente de operaciones que evaluar, pues, a un asistente o un auxiliar que recién está empezando sus días laborales. No es lo mismo que yo evalúe a un superintendente de planta cuyo trabajo impacte en el negocio que evaluar, pues, al auxiliar administrativo cuyo trabajo recién está empezando, pues, su impacto del negocio no es alto, recién está empezando su carrera laboral, recién tiene poca experiencia, está iniciando su vida laboral. Entonces, esta persona no lo voy a evaluar de la misma forma. Por eso, además de dimensionar el puesto de cada trabajador, voy a dimensionar el objetivo del trabajador. Y esto es lo que vamos a hacer en esta pequeña dinámica. En lo que es, teniendo yo dimensionado el puesto de cada trabajador de acuerdo a los niveles que pueda tener cada empleado, yo voy a también dimensionar los objetivos, qué es lo que yo voy a esperar de él respecto a lo que yo le voy a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo evaluamos nosotros o cómo dimensionamos los objetivos. ¿Recuerdan lo que hemos hecho, no? Y para eso hicimos esto primero. Por ejemplo, este es un indicador que hicimos para un hotel, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a evaluar los indicadores, por ejemplo, crecimiento de ingresos, mejorar la satisfacción del cliente, mejorar la actividad del servicio y mejorar las competencias, estos de aquí yo los voy a pasar a este gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Primero, dimensionamiento de objetivos quiere decir que la gerencia, así como yo le estoy exigiendo que el gerente general o gerente de operaciones tenga un 60% de ideas conceptuales, de ideas de que maneja el negocio, de nivel institucional y solamente un 1% de temas técnicos, yo también tengo que evaluarlo en 60% en temas de impacto organizacional y solamente un 10% en temas técnicos. Nuevamente, estos son números o son pesos que yo les estoy proponiendo. Cada organización en su complejidad tendrá acá uno su análisis, ¿no? Entonces, estos cuatro indicadores que hemos traído o que hemos elaborado los vamos a traer a lo que son los objetivos. Vamos a ordenarlo bonito para que se vea, para que se entienda, ¿ya? Bueno, estos cuatro que hemos hecho, bueno, que no me han dado ejemplos, no me han dado una industria para hacerlos juntos, pero también nos sirven. Bien, entonces, estos cuatro indicadores... O estos cuatro criterios, ¿no? Cuatro indicadores que... Estos cuatro objetivos, mejor dicho, que hemos establecido, cada uno con sus metas. Vamos a transformarlo en indicadores o en objetivos que son medibles, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué características tiene que tener cada indicador o cada objetivo. que son medibles para yo poder evaluar el desempeño. Y vamos a poner un colorcito bonito. Colores del instituto. Muy bien. Entonces, estos son nuestros indicadores. O, perdón, nuestros objetivos. ¿Cuáles son los indicadores? Aquí los pusimos, ¿no? 15, 95, 85 y 95. 15 por ciento. 85 por ciento. 95 por ciento. Y... Lograrlo a un 85, 95. 85. Y 95. Y 95. Listo. Entonces, yo teniendo mis objetivos, lo que voy a hacer es ponerles sus pesos. ¿De acuerdo? Como les comento, no es lo mismo cada evaluación de cada trabajador. Vamos a ponerle sus pesos. Por ejemplo, somos recursos humanos, así que vamos a hacer el indicador o vamos a establecer el... Los indicadores, o perdón, los objetivos de un asistente, por ejemplo, nuestro, ¿no? De recursos humanos. Un asistente de capacitación, ¿no es cierto? Un asistente de capacitación. Un asistente de capacitación va a tener el objetivo, pues, general, de toda la organización. Vamos a poner el analista, ya que está acá. Analista. Analista de capacitación. Va a tener, evidentemente, los objetivos porque finalmente todos nosotros trabajamos en base a la meta organizacional o la meta general. No todos queremos lo mismo. Entonces, aquí el analista, ¿de acuerdo? El analista, el analista, el analista de capacitación tiene los cuatro objetivos que hemos nosotros planteado en nuestra, en nuestro balance. Y que lo que vamos a hacer, vamos a ponerle esto, ¿no? 10%, 30% y 60%. Es decir, vamos a dimensionar cada objetivo de cada uno de estos. ¿Qué tanto puede hacer o qué tanto impacto puede tener el analista respecto al crecimiento y los ingresos general de toda la organización? No mucho, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, el analista de capacitación sí tiene un impacto importante en lo que son las competencias de los colaboradores porque finalmente es su trabajo directo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a esta persona o a este indicador le voy a poner, digamosle, 60%, para seguir el patrón que tenemos aquí, 60% de su evaluación va a ser en base a lo que él logre mejorar, en base a lo que él logre conseguir o mejorar las competencias de los colaboradores, ¿no? 60% de su evaluación, de su nota, depende de qué tanto logre este resultado, ¿de acuerdo? 60% de su nota. Luego de esto, mejorar la calidad del servicio. De repente, en este caso, ya no es tanto el impacto que puede tener el analista de capacitación porque él está finalmente en temas de capacitación. Mejorar la calidad del servicio no es tan, de repente, directamente relacionado con su trabajo, pero sí en la medida de que está cerca al tema de que yo voy a mejorar la calidad del servicio a través de las competencias. Entonces, aquí le podemos poner un 15%, ¿no es cierto? Porque, claro, es en menor medida el impacto que va a tener en la calidad del servicio, porque la calidad del servicio no solamente va a depender de las competencias del colaborador, sino va a depender de otros indicadores, ¿no es cierto? Va a depender, pues, del clima laboral, va a depender de los recursos o de los insumos que yo pueda comprar, ¿no es cierto? Va a depender de la calidad de los terceros, de las empresas que yo he tercerizado para determinadas funciones. Entonces, va a tener otros indicadores. Entonces, en este caso, como analista de capacitación estamos habiendo este puesto en específico, que tiene nivel, sobre todo, técnico, ¿de acuerdo? Técnico. Va a depender, pues, solamente en 15% de su evaluación el tema del mejorar la calidad del servicio. Mejorar la satisfacción del cliente ya en menos medidas, ¿no es cierto? Ya, de repente, bueno, vamos a ponerle 15% para redondearlo, o puede ser aquí 10% y aquí 20%, ¿ya? Porque solamente puede tener, digamos, mejorar la satisfacción del cliente no solamente depende de las competencias de los colaboradores, sino depende, pues, de la gestión del supervisor, depende de la gestión, pues, de varios otros factores que ya se van alejando de lo que puede hacer el analista de capacitación. Entonces, aquí quedaría solamente un 10% del crecimiento de los ingresos, porque, obviamente, los ingresos de una organización no solamente depende de las competencias de los colaboradores, depende de muchísimos factores que no es competencia o no es, efectivamente, impacto directo del analista de capacitación. Pero solamente el hecho de ponerle un porcentaje de su evaluación ya nos indica o nos dice que el trabajador va a estar comprometido con el negocio, porque yo, al ponerle parte de su porcentaje, ¿no? 10%, parte de su pontaje de desempeño, el tema de crecimiento de ingresos, el señor, el trabajador va a estar consciente que es importante los resultados organizacionales en su evaluación del desempeño, ¿de acuerdo? Entonces, ya siempre va a estar procurando, va a estar cuidando el tema del negocio, del crecimiento en general, ¿no? Entonces, siempre es importante, por eso, ponerle al menos un porcentaje pequeño de los resultados organizacionales a incluso los niveles más bajos, para que pueda estar consciente, para que pueda tener una mirada organizacional. De hecho, es una competencia, ¿no? La conciencia organizacional. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar otro puesto, ya no al analista, ¿no? Este es el analista de capacitación. Acá está. No lo voy a sacar. Este es el analista de capacitación. Ahora vamos a analizar un jefe. Y vamos a ver que puedo ponerle los mismos indicadores. Y, de hecho, es importante hacerlo para que pueda generar compromiso en general. El jefe de capacitación, o el jefe ya, el jefe de recursos humanos, ¿no? Jefe de recursos humanos. El jefe de este analista, ¿ya? Entonces, el jefe de recursos humanos no solamente va a ver el tema de competencias de los colaboradores. Él va a ver muchos otros temas, va a ver también compensaciones, va a ver el tema del clima laboral. Entonces, ya tiene muchas otras, muchas otras preocupaciones. Y, evidentemente, sus objetivos van a ser en función a otros tipos de indicadores. Entonces, aquí solamente le vamos a poner un 20%, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sí le interesa al jefe, de repente, de recursos humanos o jefe de operaciones? No sé quién sea. Vamos a poner aquí jefe de operaciones. ¿Ya? Alguien más ligado al negocio. El jefe de operaciones, el tema de las competencias, o sea, sí es importante, pero no es netamente su responsabilidad. Pero sí es importante para el jefe de operaciones mejorar la calidad del servicio. Por ejemplo, aquí le pongo 30%. Es importante mejorar la satisfacción del cliente. Y, evidentemente, para el jefe de operaciones es importantísimo mejorar el crecimiento de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, tienen los mismos indicadores o muy similares. No es necesariamente así, puedo también yo como organización cambiar indicadores. Pero de esta forma, al menos, yo puedo establecer los mismos indicadores, pero con pesos distintos. Para que todos estemos comprometidos con la organización, pero cada uno se le evalúa en función a sus actividades, a sus tareas, o a sus, en función a sus actividades diarias, ¿no es cierto? Si acá, por ejemplo, vamos a establecer los indicadores. Vamos a establecer los indicadores, ya no de un jefe de operaciones, sino de un gerente, ¿no? Vamos a establecer los indicadores de un gerente de finanzas. Entonces, el gerente de finanzas, el tema de las competencias, tal vez no es tanto su tareja, su tarea, ¿no es cierto? Pero lo que sí tiene que hacer el gerente de finanzas es, evidentemente, preocuparse por el crecimiento de los ingresos. Ah, ya. Entonces, aquí, el 60% de su trabajo será, pues, en base a los ingresos. El tema de la satisfacción del cliente también es importante, pero vamos a ver, como está acá, a 30, ya. El tema de la satisfacción del cliente es importante también, pero en menor medida para él, el tema de la calidad del servicio será, pues, el 5% y aquí el 10%. Entonces, a diferencia del analista de capacitación, que es un puesto de repente de entrada, es un puesto más básico, que tiene el 60%, ¿no es cierto?, de su evaluación total en temas de competencias, al gerente de finanzas solamente le afectará o solamente le importará eso en un 10%. Pero el tema de crecimiento de ingresos, que es un objetivo más organizacional, al analista de capacitación de repente solamente le toca el 10% del peso, pero al gerente de finanzas sí es importante para él un 60%, en un 60% de su evaluación, depende del crecimiento de los ingresos, ¿de acuerdo? Está claro el tema del dimensionamiento de objetivos, mismos objetivos, diferentes pesos, de acuerdo a cada uno de los, cada uno de los puestos. En este caso hemos determinado al gerente, al jefe y al analista, ¿no? Tres puestos distintos, mismos indicadores, diferentes pesos, de acuerdo a cada dimensionamiento de puestos. ¿Está claro o tenemos alguna consulta o algo que repitamos? Comenten. ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, perfecto. Entonces continuamos con los conceptos. Como les comento, el especialista en establecer estos indicadores, evidentemente, sobre todo estos de aquí, ¿no? El especialista en establecer, para que quede claro, este 15, ¿no? Este 85, estas metas, mejor dicho, este 85, este 95, el especialista en establecer estas metas es el contabilidad, finanzas, control de ellos, ¿no es cierto? El especialista en establecer estos pesos, sí somos nosotros, ¿de acuerdo? Somos especialistas en temas de desempeño. Estos pesos, 60, 15, 15, 10, 20, 15, estos pesitos de aquí, esos sí los hacemos nosotros. Estas metas organizacionales, lo establece, pues, el área correspondiente, para que quede claro. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros establecemos los objetivos? ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Cómo nosotros establecemos los objetivos, no? Esto es un concepto, una metodología, no es un concepto, un marco de trabajo interesante y bastante utilizado, que son los objetivos SMART. ¿Qué significa SMART? En inglés, inteligente, ¿no? Porque esa es la nomenclatura que le han puesto. ¿Pero qué significa? S de específicos, específicos. ¿Qué queremos construir? Los objetivos deben ser específicos, concretos y directos, ¿no? Como dice, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Esto es lo importante, establecer objetivos específicos, claros, directos, en cada... Específicos, directos, en cada tarea, en cada meta, ¿de acuerdo? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Ser muy específicos. ¿Qué otra característica tienen que tener los objetivos, que tienen que ser medibles? Es decir, saber si estamos alcanzando nuestras metas. Poder yo saber, determinar. ¿Recuerdan aquí lo que han puesto? Oye, ¿cómo yo sé si... Nuestra meta, por ejemplo, no solamente puede ser mejorar la satisfacción del cliente, sino que yo tengo que tener un indicador de cómo mido ese objetivo que tú te has planteado. De otra forma, ¿cómo voy a medirlo, no? Es decir, ¿cómo voy a evaluarlo si no puedo medirlo? Mi objetivo no puede ser mejorar, alcanzar, solamente eso. Tiene que haber un indicador que aquí, por ejemplo, lo ponen como KPI. Recuerdan que la clase pasada trabajamos bastante sobre indicadores, ¿no? Entonces, se aplica mucho acá. ¿Alcanzable o realizable? ¿No? Fijar metas que estén dentro de la probabilidad de lo humanamente normal, como ponen acá tan dramáticamente. Si nos fijamos objetivos muy grandes, podemos desmotivarnos a no alcanzarlos. Y por otra parte, podemos poner notas negativas a personas que de repente sí merecen notas positivas, ¿no? Que sea alcanzable. Otro, que sea realista. Es decir, que sea realista en condición, en relación a los recursos en los cuales nosotros disponemos. Si yo le pongo, por ejemplo, una meta de ventas a un vendedor, vendes, oye, tú vas a vender para este año 30 autos. Pero si yo todos los años solamente vendo 10, no le puedo poner 30 años de meta a un trabajador para, digamos, establecer una meta regular. Tiene que ser, pues, una meta más realista y, evidentemente, alcanzable. Y temporal. Es decir, una meta no puede estar, no puede ser huérfana de tiempo. Es decir, no podemos decir, tú alcanza tu meta de 30 autos y ya, ¿no? Sino que tienes que decirle, oye, para el próximo año, para diciembre del próximo año, tú tienes que vender tanta cantidad de autos. Tú tienes que vender tanta cantidad de líneas. Por ejemplo, si soy un call center. Ese es el tema de temporal, ¿no? Entonces, los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales, ¿no? Por ejemplo, aumentar las ventas, específico. Medible, un 40%, ya, súper específico y medible. Alcanzable, es un producto estrella, entonces, puedo llegar a ese aumento, ¿no? Ya lo he, además, he establecido mi flujo de, de este, de ventas. Ha sido, en el primer año ha sido 20, después ha sido 30, después ha sido 40, después ha sido 50. Todos los años aumento en 10, entonces, este año tiene que aumentarse en tanto también, ¿no? Medible y alcanzable, realizable. Realista, ¿no? Esto ayudará a lanzar nuevos productos. Ah, no solamente realista, sino también relevante. Esta R, a unos le ponen relevante, es decir, que sea importante e impactante para el negocio. No es una meta que esté al aire, ¿no es cierto? Por eso acá le ponen, esto ayudará a lanzar nuevos productos. Ahí es relevante. Y temporal, es decir, un tiempo de inicio y un tiempo final, ¿de acuerdo? Específico, en el tiempo. Si no, como miedo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, hemos establecido indicadores. Ahora vamos a evaluar el desempeño. Una vez que establecimos los indicadores, ahora te voy a evaluar en función a los indicadores que yo te he establecido, ¿no? Consideraciones, alcanzable, el alcance. ¿Quién realiza la evaluación? Primero, alcance una nota de evaluación, es decir, yo mismo, a través de un formato y de las herramientas que me ha dado Recursos Humanos, estableceré, pues, cuáles han sido mis indicadores. Voy a ver, a ver, mi punto de... Yo como Recursos Humanos no voy a estar tampoco midiendo todo el desempeño de todos, ¿no es cierto? Uno realiza primero una nota de evaluación, establece sus informes y dice cuánto ha logrado en cada uno de estas, de sus metas que él se le ha propuesto. Eso es una auto-evaluación. Yo mismo realizo, en base a mis objetivos y en base a mis resultados, cuáles han sido mis resultados, mi alcance, ¿no? Eso se le llama auto-evaluación. Es parte también de una evaluación de desempeño. 360, de acuerdo a cada organización, normalmente las organizaciones hacen evaluaciones de 90, es decir, mi supervisor me evalúa a mí y yo evaluaré, pues, a mis padres. Eso es lo que normalmente se logra. Difícilmente, es muy complicado llegar a una 360 porque, recuerden, cuando es solamente una evaluación de 90 grados, es decir, de mi jefe a mí, es una evaluación por cada trabajador. Si es si hago una evaluación de 180 grados, quiere decir que yo tengo que evaluar mi jefe a mí, una evaluación, y yo a mis padres, que son, por ejemplo, 5, ¿no? Yo tengo que evaluar una evaluación más 5, son 6 evaluaciones, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que cada uno de ellos tiene que evaluar a cada uno de nosotros. Entonces, las evaluaciones se multiplican un montón. Todo el día voy a estar ahí haciendo evaluaciones. Y 360, pues, súper complicado porque adicionalmente a eso, mis subordinados me tendrán que evaluar a mí, ¿no es cierto? Entonces, lograr una 360 es bien complejo porque las evaluaciones se multiplican y generan muchísimo dato. Pero hay organizaciones que son muy maduras, muy estructuradas, y han logrado realizar evaluaciones con, han logrado cerrar el círculo. Es decir, evalúa a mi jefe, mi jefe me evalúa, yo evalúo a mis subordinados, mis subordinados me evalúan, y yo evalúo a mis padres, y mis padres me evalúan. Todos nos evaluamos. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Y obviamente, esto no se hace manual, esto no se hace máquina, esto se tiene que hacer, pues, con un software especializado. No hay otra forma, si no te mareas. ¿De acuerdo? Pero, nuevamente, dependerá, como dice acá, de la madurez organizacional y de la cultura. Si hay una cultura ya establecida de evaluaciones, bien, podemos lograr, de repente, evaluar más, ¿no? Por ejemplo, cuando establecemos estas evaluaciones de desempeño, hacemos evaluaciones intermedias, ¿no? Es decir, al año, programamos en el sistema, en el SAP, en el ERP, programamos cuatro evaluaciones intermedias, en donde se van a dar, básicamente son de feedback, ¿de acuerdo? Pero vimos que la gente no lo hacía, entonces dijimos ya, solamente dos evaluaciones intermedias. ¿Y ustedes creen que lo hacían? No, no lo hacían. Era bastante, a pesar de que era una evaluación que no le tomaría más de 15 minutos, ¿no? Dos, media hora, media hora al año, y aún así, no cumplían con su evaluación de intermedio, su feedback regular, ¿no? Feedback continuo, le llamábamos. Feedback continuo. O sea, a pesar de que solamente le tomaban media hora al año, no hacían su feedback continuo porque era ingresar al sistema, generar, pues, algún comentario que se le ha dado, registrar la fecha, y en fin, ¿no? Es el feedback continuo. Es lo mismo que haces todos los días con tus trabajadores, como buen líder que eres, le decíamos a la gente, pero solamente formalizado en el sistema, nada más. Pero aún así, el tema de la cultura, ¿cierto? Impacta muchísimo en qué tanto podamos llegar nosotros a generar o desarrollar evaluaciones. el desempeño. Entonces, la autoevaluación, la evaluación 360, es decir, la que hacemos entre todos, y por otro lado, las técnicas, ¿no? Las evaluaciones, ¿qué técnicas de evaluación tenemos? Dos, principalmente, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es la numérica, ¿no es cierto? En base a resultados. Si vendís 100, ya, pues, no hay mucho que valorar ahí. Vendiste 100 y vendiste 100 y no hay nada que discutir. En el otro lado, tenemos la subjetiva, es decir, las competencias, la entrevista, los eventos críticos. Si este año lograste, por ejemplo, impactar en el negocio en determinado proyecto que hiciste, ah, es un evento crítico, ¿no? Es algo que yo, relevante para yo poder determinar. Pero por el otro lado, si destruiste, arruinaste, malograste una venta corporativa, ah, es un evento crítico negativo y bajará tu evaluación, ¿no? A la hora de que yo te asigne una nota. Entonces, esta es la parte subjetiva y digamos que es la parte más controversial porque finalmente tenemos que alinear expectativas y tenemos que alinear el discurso, la nota que tiene el jefe evaluador con la autoevaluación y la nota que yo finalmente voy a cerrar como gestión humana, Como recursos humanos. Objetiva, como les comento, en numérica no hay mucho que hacer ahí. Si mi meta era producir 500 unidades de determinado producto y produjiste 580, ah, ya, entonces ya tu meta o tu nota está establecida, ¿no? Esa es la parte objetiva. Debería ser la más fácil, de hecho, ¿no? Pero a veces hay situaciones que no es tan clara. A veces hay situaciones complejas. Y otra técnica que vamos a ver el día de hoy es la curva forzada, ¿no? Luego de obtener los resultados, se realizan las sesiones de calibración, las famosas sesiones de calibración para forzar los resultados a una curva normal estandarizada. ¿Qué es eso, profesor? Vamos a verlo. ¿Etapas de una evaluación del desempeño? Cuatro etapas, ¿de acuerdo? De hecho, la etapa del proceso tiene varias subetapas que, bueno, por tiempo no lo vamos a poder desentrañar, pero al menos para que conozcan. Primera etapa, preparación, ¿de acuerdo? Precisar cada paso en el proceso y planificar, señores. Planifiquen. No puede ser que llegado a abril recién esté estableciendo objetivos del año pasado, ¿no es cierto? Créanme que he visto casos en que ya tenemos que hacer las evaluaciones de desempeño del año anterior. Ah, ya, bacán. Establecemos, imagino que habrá que evaluar y resultar, ¿no? Estamos en marzo. Buena fecha porque ya cerramos indicadores, ya cerramos balances financieros y contables. Estamos en febrero o marzo, entonces empecemos con la evaluación de resultados, ¿no? Ya, bacán. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los objetivos? No, que no tenemos objetivos. ¿Cómo vas a establecer una evaluación de desempeño si no tienes los objetivos sobre los cuales los voy a evaluar? No, que siempre lo hemos hecho así, de acuerdo a la evaluación del jefe, de lo que el jefe le parece. Eso está mal. Tenemos que planificar los tiempos. Si voy a hacer una evaluación en el 2024 sobre el 2023, en el 2023, los primeros meses, yo he tenido que establecer cuáles son los indicadores sobre los cuales mis trabajadores van a trabajar, van a tener su desempeño. Y a fin de mes, de año, de ciclo del negocio, yo voy a poder recién evaluar en base a aquellos objetivos que yo les he establecido previamente. No puedo evaluar después de que se ha sucedido todo y no puedo establecer objetivos después de que ya los resultados han sido dados. Sería un poco poco ético y poco funcional, pero pese a eso, como si les comento, es porque ha pasado, ¿no es cierto? Eso puede pasar. Sensibilización. Evaluar a los evaluados y a los evaluadores, ¿no? Tanto a la persona que va a recibir el examen como al que va a examinar. Y que ambos comprendan la importancia del proceso. Esto lo podemos hacer a través de charlas, talleres, feedbacks, en fin. Sensibilizar a través de las talleres o charlas de cómo vamos a... La importancia de la evaluación, el impacto que tiene y sobre todo cuáles son las herramientas de las que disponen para que puedan hacer las evaluaciones. El proceso en sí, bien, la entrega de la herramienta, la evaluación del desempeño, las reuniones, ¿no es cierto? Y las calibraciones finales que es lo que vamos a ver ahorita. Tranquilos. Y finalmente, la retroalimentación, que es la entrega de resultados que yo ya tengo así sacramentado, tengo los resultados, sé cuáles son mis indicadores, mis objetivos y mis resultados y yo le voy a entregar al colaborador sus resultados. Si ya tiene un buen desempeño, mal desempeño, por qué y cuál es la actualización de su plan de desarrollo. Oye, has retrocedido en tus objetivos o tus planes individuales. Vamos a actualizarlo, vamos a replantearlo, ¿no? Y la reportología, o sea, evidentemente reportar a la gerencia cuáles han sido el resultado de todo el proceso. Bien, parte 4, como les comentaba, el procesamiento de los resultados. Una vez que yo realicé toda la evaluación, suponiendo, hice todo mi establecimiento de objetivos, hice mi plan estratégico, saqué mis indicadores, establecí mis indicadores generales en el Balance Sportcard, asigné objetivos a cada trabajador, cada trabajador con su supervisor, trabajaron, tuvieron su desempeño, fin de año, yo evalué, asigné herramientas, evalué el resultado y tengo mis resultados, ¿de acuerdo? Ya tengo mi Excel gigante con todos los resultados de cada trabajador. Pero resulta ahora, o sea, ya que tengo mis resultados, que mis resultados han salido un poco extraños, ¿no? Y les voy a decir cómo yo voy a determinar, cómo yo voy a ver si mis resultados están bien, están claros, están definidos, si son resultados buenos o si son resultados de repente que están alterados, ¿no? De repente hay un jefe muy buena onda, muy buena gente, que le regaló nota a todo el mundo y de repente hay un jefe que es muy estricto, muy severo, que es muy irrealista y por el contrario jaló a todos, ¿no es cierto? Y no sería justo que al jefe bueno de buena gente les reparte todos bonos de desempeño y al jefe que es muy estricto, muy irrealista con sus expectativas le quita a todos su bono de desempeño, que no le pague a nadie de ellos y finalmente todos los aumentos se lo lleve los empleados del jefe buena gente, ¿no es cierto? No sería justo. Entonces, yo como recursos humanos, ¿cómo puedo saber si los resultados están bien, si son buenos resultados, si son enterados que, pero si son resultados que valen la pena que son fiables o si son resultados al contrario sesgados? Y esto precisamente para esto nos sirve la ley de distribución normal. ¿Qué significa la ley de distribución normal? Y los que han visto los montos estadísticos esto lo va a hacer muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que un experimento aleatorio natural, es decir, en la naturaleza, cualquiera que sea el resultado, por alguna razón, ¿de acuerdo? Que está en la naturaleza nuevamente, el resultado siempre va a tener esta distribución, ¿no? Lo que llamamos la curva normal porque normalmente nos da este resultado. Si hacemos cualquier experimento en la naturaleza nos va a dar este resultado. ¿Qué quiere decir este resultado? Que la mayor cantidad de personas, es decir, el 68,3%, casi el 70% de personas va a tener en este caso, por ejemplo, en específico, un desempeño normal regular. Es decir, que tiene una nota, por ejemplo, si tengo una nota de 0 a 10, mi resultado del 70% de casos va a estar dentro de lo normal, de lo, este, dentro del 5, por ejemplo, bordeando el 5. Si este fuera 0 a 10, este sería el 5, ¿no es cierto? Que la mayor cantidad de personas va a estar bordeando el 5, va a estar entre 3, 4, 5, 6, 7. Van a tener esas notas, ¿no? Si tengo de 80 a 120, esto será, pues, el 100, ¿cierto? Si tengo de 300 a 500, este será, pues, ¿de acuerdo? Como sea que ustedes lo establezcan, la idea es que la mayor cantidad de personas tengan un desempeño regular normal, bueno, ¿no? No muy óptimo, no mal, bueno, ¿de acuerdo? Que cumpla sus objetivos, normalmente deberían cumplir sus objetivos. Este X, este se llama mediana, ¿no? Mediana, mediana, y este es mediana más un sigma, o 78.3%, un indicador estadístico, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Igual, el 95.5% debería estar dentro de la mediana más 2 sigma y 99% o 100% debería estar mediana más 2 sigma. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, tranquilidad. ¿Qué quiere decir esto? A esto le llamamos curva de densidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, las notas van de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. Este resultado, por ejemplo, ¿no? Este resultado, este trabajador o este jefe, por ejemplo, que ha hecho esta evaluación, ¿qué le podemos decir? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le podemos decir? Que, por ejemplo, ha regalado nota, ¿no? Porque la mayor cantidad de esta, esto es un gráfico de distribución, es decir, que la mayor cantidad de su personal está con notas 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Y que más bien muy poquitos están con 0, 1, ¿no? 0, 1 y hasta 2. Es decir, hay un sesgo de este jefe de que ha puesto notas muy altas. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuáles son estos sesgos? Porque a la hora de correr nuestros resultados, vamos a tener este tipo de sesgo. Lo ideal es que tengamos esto, ¿no es cierto? La simetría. Pero, ¿cuáles son los sesgos que podemos encontrar? La simetría positiva, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, hablando ya de nuestro caso propiamente, porque es un poco tiempo, en nuestro caso, que la mayor cantidad, por ejemplo, de gente haya tenido baja nota, ¿no es cierto? Este jefe, por ejemplo, es muy estricto. No ha puesto las notas correctas y por lo tanto, la mediana está aquí y la curva está muy sesgada, está muy desplazada hacia la izquierda. Esto se le llama simetría positiva. Y por el contrario, la simetría negativa es esto, ¿no es cierto? Que las notas estén muy desplazadas hacia la derecha, hacia las notas buenas. Estos dos, estas dos curvas son las que nosotros debemos evitar y lo que normalmente nosotros vamos a encontrar en la realidad. Porque les comento que la gente o los jefes no saben evaluar. O bueno, saben evaluar, pero tienen mucho de estos sesgos. Y precisamente para eso estamos nosotros, para corregir estos resultados. Entonces, este jefe, por ejemplo, un área específica, este jefe tiene, digamos, 20 trabajadores. Entonces, vamos a trabajar en estos 20 trabajadores. Con otro jefe tendrá otros sesgos, otro jefe tendrá otros sesgos y cada evaluador tendrá sus sesgos. Ahí viene nosotros que nosotros tenemos que forzar estas curvas para lograr esta simetría. Por eso se le llama el método de distribución forzada. Porque forzamos los resultados, evidentemente, respetando el criterio del jefe, forzamos los resultados para obtener una curva normal. Es decir, que el rendimiento normal esté, o la mayor cantidad de datos, estén dentro del rendimiento normal. Y por el contrario, sean menos datos, cada vez menos, los que tengan un rendimiento excelente y sean igual menos datos que tengan un rendimiento muy deficiente. Este es el método de distribución normal forzada. Entonces, para yo lograr esta distribución normal forzada, lo que yo voy a establecer son sesiones de calibración, las famosas sesiones de calibración, en donde yo me siento con el jefe supervisor, me siento con el gerente de repente, y nos sentamos y le digo, mira, estos son tus resultados, le decimos, por ejemplo, oye, estos son tus resultados, 15 trabajadores tienes el nivel deficiente, 13 trabajadores tienes el nivel malo, 8 tienes el normal, bueno tienes 14 y muy superior, solamente tienes uno, ¿no? Y no puede ser, pues, que tengas esta distribución tan atípica, ¿no? No debería ser normal esto. Este trabajador, este jefe, por ejemplo, quiso de repente hacer algo como una curva normal, pero mira, se le fue la mano con los deficientes, ¿no? Entonces yo con él me reúno con el supervisor, con el jefe directo y hacemos lo que llamamos la distribución forzada, es decir, a través de la alteración de sus propios resultados, pero en coordinación evidentemente con el jefe, porque no puedo hacer esto yo por mi cuenta, si yo lo hago, el jefe lo va a tomar como una práctica desleal, yo tengo que sentarme, por eso se llama sesión de calibración, sentarme con quien ha hecho esto, ¿de acuerdo? Y con él arreglarlo. Entonces yo le diré, mira, estos deficientes empezaremos, por ejemplo, ¿no? Con estos deficientes. Estos deficientes, estos 15 deficientes, en total cuántos son, a ver, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 38, 42, 43, 51, de estos 51, tienes que tener más o menos 8 personas aquí indeficientes, ¿no? Entonces estos 15, 8 personas, pásalos para mal, ¿de acuerdo? Pásalos un poquito, súbeles la nota a 8 personas, ¿de acuerdo? Entonces aquí a 7 personas y aquí vamos a tener a 21, ¿de acuerdo? Ya, entonces está un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces de repente ahí nos pasamos un poquito ya, 18 y acá 10, ¿cierto? Ya. Oye, de estos 18 malos, vamos a poner, este, pásalos, de repente los que quedan, los que están inicialmente malos, de repente vamos a pasarlos unos cuantos a normal, ¿no? Aquí vamos a ponerle 15 y aquí vamos a ponerle, ¿cuántos habían? 18, ¿no? Menos. Vamos a ponerle 13, o sea, 5 vamos a pasarle acá. 13, ya, está mejor, ¿no es cierto? Y de estos 13, de estos 14, por ejemplo, que tengan buenos, ¿de acuerdo? Estos 14, pasa pues unos cuantos a superior, está muy exagerado ahorita tu curva. Entonces, mucha gente que es buena, de repente tenemos que escogerla a superior, ¿ya? Entonces, escógete a 7, le decimos, ¿no? Ya, 7 aquí, y aquí vamos a poner, oh, perdón, eh, vamos a ponerles 8, y aquí vamos a ponerle 5, ¿no? Moco ya me olvidé que me traigo, ya. Entonces, y aquí con esto hago mi primera sesión de calibración, ¿de acuerdo? Ya, con el jefe cierro, no sé, y hago lo mismo con todos los jefes o con todos los evaluadores que tienen pues un área, de repente, este es el área de recursos humanos, el área de finanzas, ¿no? Que tienen esta cantidad de trabajadores, ya. Primera sesión de calibración. Luego que yo ya tengo mis sesiones calibradas o tengo ya mis curvas calibradas, más calibradas, yo me reúno pues con el gerente de repente ya, este, con alguien más arriba, ¿no es cierto? Tengo dos sesiones de calibración, normalmente son dos, jefe directo y el gerente o responsable de operación. Entonces decimos, mira, de estos 10 vamos a pasarle un parcito arriba, ¿no? Vamos a seguir distribuyendo aquí, 15. De estos 15 vamos a pasar aquí, dejarlo en 12 y acá vamos a ponerle en 16, ¿no es cierto? Vamos a pasar 3. De estos 16 vamos a pasarle 14, aquí, y aquí vamos a ponerle 10, ¿no? Y de estos 10 vamos a pasarle 1, ¿no es cierto? Acá vamos a ponerle 9 y acá vamos a ponerle 6. Ah, ya, mira, ya está, mi curva ya está más normal, ¿no? Y aún así tiene un sesgo aquí, pero al menos ya, cuando ya tenga todas las, todos los gráficos de distribución de todas las áreas, por ejemplo, de todas las áreas operativas, las áreas de recursos humanos, las áreas de finanzas, ya junto todos los datos y hago el mismo gráfico, misma curva, y veo aquí en subo y aquí en bajo, ¿no es cierto? Oye, aquí tengo unos 2 que podría pasar acá. Mira, te recomiendo que todavía los dejes ahí en la primera sesión o en la segunda, porque al final, cuando vas a calibrar todos los resultados de toda la empresa, de toda la organización, estos 2 de repente te van a ayudar a poder calibrar a otra área, que de repente está, consejos acá a la derecha, te va a ayudar a hacer la calibración. Esto es un juego numérico de quitar y sacar, que es bastante sencillo. bueno, aquí se los pongo sencillos, pero a veces las organizaciones pueden ser bien complejas, pueden ser varias sedes, pueden ser varios evaluadores, pueden ser varias, pueden ser este, organizaciones, solamente tengan una estructura funcional, perdón, una estructura orgánica, sino que el jefe orgánico o estructural no sea el mismo que el jefe funcional, es decir, yo orgánicamente le reporto a mi jefe de recursos humanos, pero funcionalmente le reporto al gerente de operaciones, ¿no? Depende de cada estructura organizacional. Puede llegar a ser muy complejo, pero al menos para ser didácticos, está bien esta gráfica, o esta dinámica. Entonces, volviendo al 9box, tengo esto, lo que hemos hecho es determinar, por ejemplo aquí, tenemos deficiente, todos los deficientes yo los voy a poner en bajo, ¿no es cierto? Todos los malos, normales y buenos, yo los voy a poner en desempeño medio, y todos los superiores los voy a poner en desempeño alto, ¿no es cierto? Y aquí ya tengo mi distribución, en donde yo voy a, este es un eje, ¿no es cierto? Este es solamente un eje, el otro eje será el tema de potencial, que bueno, es un tema ya aparte, y así yo voy a ir armando mi 9box, y en función a este 9box, voy a establecer, pues, decisiones sobre capacitación, sobre promociones, sobre entrega de bonos, eso ya lo hace, pues, el especialista en compensaciones, no lo hacemos nosotros, decisiones sobre promociones, especialidades, capacitaciones, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer bien este tema. Muy bien, entonces hemos hecho en la clase de hoy, el tema de evaluación de desempeño, ¿de acuerdo? Nuestra cuarta clase, ya contratamos, ya lo formamos, ya lo evaluamos, y la siguiente clase vamos a darle el feedback, ¿no es cierto? Le vamos a dar el feedback de cuál ha sido su desempeño, vamos a planificar su carrera, vamos a planificar la sucesión estructural, y finalmente vamos a hacer el examen, recuerden que para hacer el, tener la certificación, tienen que aprobar el examen, y el examen va a durar hasta esta quinta sesión, ¿de acuerdo? Y la sexta clase va a ser tema de legislación laboral. Bien, entonces hasta ahí ha sido la clase del día de hoy, toca hacer una dinámica para ganar unos puntos, me parece.